Buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado, un placer saludarle desde la ciudad de La Ceiba y precisamente del sector de la calle 8, donde en este momento un grupo de pobladores pues se han dado cita a este sector, aunque la cita estaba a las 6 de la mañana, como usted lo manifestaba, pero hasta este momento pues empiezan a llegar. Llegaron un pequeño grupo, vemos acá a dirigentes de la Cámara de Comercio y también los pobladores a través de la organización del Movimiento Social Organizado Mozo, que también fueron los primeros en llegar a este sector, Ingeniero Oman Suárez. Muchas gracias Ramón. Sí, nosotros los ceibeños no queremos seguir aguantando más leño. Por eso es que ya desde la semana anterior, diferentes organizaciones de sociedad civil aglutinadas dentro del Movimiento Social Organizado Mozo, hemos decidido salir hoy lunes a las 6 de la mañana, concentrarnos aquí en la gasolinera frente a la colonia Los Maestros y poder decirle al Congreso Nacional, uno, que retire ese decreto lesivo para los ciudadanos de La Ceiba. Al presidente de la República que por favor vete, que no sancione este decreto porque es lesivo para todo el pueblo de aquí de La Ceiba. Y por último, a la corporación municipal que haga valer su autonomía municipal. Primero la consulta al pueblo a través de un plebiscito y lo otro es que retire y cancele el acta del 2015, como fue en mayo del 2015, en donde prácticamente es un proyecto diferente al que hoy se ha aprobado en el Congreso. ¿Eso fue en Cabildo Abierto? Fue en Cabildo Abierto, pero ¿cuál fue? No se dijo si era en Calle 8 o era en la CA 13. CA 13 es propiedad del gobierno central, Calle 8 es propiedad municipal. Y él también ve a inteligentes de las organizaciones magisteriales que también se han hecho presentes. Pero, don Franklin Padilla, prácticamente solo usted está aquí de dirigente magisterial. Bueno, la convocatoria tiene un conflicto de que se genera la obligación de estar en los centros educativos. Sin embargo, creemos nosotros que el estar presente acá significa el grado de compromiso como ciudadanos seiveños, 0101, para generar que el Poder Legislativo, por eso también agradecemos a varios diputados que puedan retomar la suspensión de la publicación de este decreto y el presidente, como lo dijo Othman, que no lo sancione, que lo vete, para que podamos enriquecerlo y generar otros elementos que pueden aliviar el trancaso de impuestos al pueblo de La Ceiba. ¿Cuál es esto, Ramón? Que el gobierno participe con un porcentaje que aquellos dueños de vehículos, de equipo pesado, de transporte, de turismo, paguen aquí en la ciudad de La Ceiba porque creemos que no solamente el ceibeño se va a beneficiar de esto o puede ser castigado con impuestos cuando la economía de La Ceiba está totalmente dañada. Bien, muchas gracias, profesor Franklin Padilla y el dirigente de la organización del movimiento social de la ciudad de La Ceiba de Mozo, que también están aquí presentes. Como puede observar, licenciado, aquí vemos miembros de los partidos políticos que también están en este sector.